El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Secretaría de Ciudad y Ciudadanas de Abastecimiento y la Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencia Municipal aproximadamente a las 6.30 de la mañana recibe una denuncia de un incendio aquí en el mercado de La Morita, distrito 4. De inmediato activamos todas las unidades aquí al lugar donde sí se verifica un incendio de magnitud de aproximadamente 35 puestos aquí en el mercado. Se llevó, se activaron todas las medidas de seguridad, se coronó el lugar y se evitó que pase el fuego a las otras casetas de los alrededores. Al momento ahorita se sigue trabajando con las unidades de bomberos de la policía, UVR, Fundasol, Rescate Urbano y se está trabajando en la remoción. Aproximadamente hasta el momento se han gastado como unos 150.000 litros de agua aproximadamente aquí en el lugar. Muy buenos días, quiero agradecer a Dios y sobre todo aquí a los bomberos municipales que en una primera intervención pudieron llegar a tiempo, por lo menos para salvar una parte del sector del mercado La Morita. Gracias a la intervención que ellos tuvieron en su momento, salvaron todo lo que es un sector más importante donde teníamos las garrafas y todo eso. Muchísimas gracias y gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias.